Hola, hoy estaremos jugando el nuevo modo de esconderte, entonces, empecemos. Conta la mierda. Que no pasó nada. ¿Qué hago ahorita? ¿Qué tal? ¿Qué sos? ¿No hay busto o sos una persona? Ah, no, soy mi personaje, ¿no? Ah, bueno, debes buscarme, güey. ¿Qué sos? ¿O pistas? Ahí va pistas. Venga, nada, que nada, pistas, nada. Pues sí, güey, no mames. Sí, mierda. Decí que esos son pistas, ¿no pistas? Estoy hecho de paja, güey. No mames, que asco. Puta, esa mierda era ahí, no paja. Qué pendejo. Déjate de puterías, huasteco. Nada de matar. ¿Qué era? Era esas cosas, bulto de eso. No lo siento. No lo siento. No lo siento. Es esa mierda de ahí arriba, no estaba. Ah, no, sí, lo maté, aquí está. Ah. Ya. O sea, ahí ya no pueden disparar, pero tenemos dos mil de daño. De daño de vida. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Tres. Y te comenzó a morir así. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuálpata! ¡Cuálpata! ¡Cuálpata que gana! ¡A huevo! Bueno, puedo volar, güey. ¡Soy una mariposa! Puedo volar, mames. Ah, tienes los zapatos, la mierda. Bueno, ya dimos. Un cerote faltó. Qué trucazo, ¿no? Voy a ser cazador. ¡Ay, cuaputa! Ahí va. En esa mierda no me miras. ¡Ah, huevo! Ahí se ha matado, la mierda. ¡Me, me, me! Mateo, tú también. No, mames, otra vez. Ya. Ahí se ha matado. ¿Qué es la madre? ¿Por qué? Aquí se decide todo. Buen trabajo. No, más. No, más. No, más. No, más. No, más. Dale, otro está divertido esta soñía. A victorio. Ganamos, güey. ¡Deja tu like!